Pistola al cinto pa' prevenir Se ve el muchacho que si es hombre de valor Más arriesgado y pa' las hembras no se raja Es gallo fino y trae bien puesta la navaja Aquí en la plaza dice René Mi hermano aquí le es pura gente de Tijer En Culiacán de quien traigo buena sombra Un gran sombrero que distingue a la persona Mis inversiones las de mover Soy pieza fuerte, la cereza en el báster Comprando cuadros que le meto a los gabachos Allí en Colombia también hago buenos tratos Daigo a la gente hasta el tope Encierrado en Culiacán Y yo en las calles conozco bien Esta es la escuela que tienes que defender En avionetas me ven llegar Tal vez un yate si me quiero relajar Con una dama que mejor compañía Hasta la noche parece que son de día No quiero enredos ni los verás El once a tiro siempre listo pa' accionar El desprendiente con todas las novedades Mi compa Tigre en la brindada pa' arrancarse Vienen fiestados, nos gusta andar Bien equipados al rancho con mi carnal Compadre Capi vámonos pa' encenada Las avionetas llegaron de madrugada Quiero una fiesta que toque Odiciado en Culiacán Soy bien tranquilo, me sé mover Soy como dicen las cerezas en mi cartel Música Música Música